¿Qué onda banda? Mi nombre es Ulises, estoy aquí en La Mexicana ¿Cómo están, Carlos? Aquí está toda la banda con el skateboarding Chale, papi Como ven, esta es La Mexicana Vamos al hoyo para que ahí también se rifan los chavos Pueden correr al andar en la bici ¡Escape, bro! ¿Eh? ¿El martelo es la mitad? ¿El castro, el martelo? Sí, sí ¿Cómo te la doy? Sí ¡Ah! 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 Estos compas se rifan Fíjense Este skateboard está ubicado arriba del Centro Comercial Santa Fe Frente de Sam's Club Y al lado de todos estos putos edificios No son putos, están bonitos ¡Ah! 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 San Marcelo se hace bien para que se traigan a su apoyo y siempre que vamos a la llave para que se traigan a su apoyo Ya. Güey, agarras más bolito, pero... ¿Eh? ¿No es que yo decía así, güey? Nada, güey. ¿Eh? 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 ¿Eh?